de aprobar una auditoría internacional. La estatal Envases de Vidrios de Bolivia, EMIBOL, se consolida como empresa líder en la fabricación de envases tras aprobar una auditoría internacional, renovar el certificado NB-ISO 22.000 y recibir reconocimientos. Certificado garantiza que su sistema de producción y control cumple con los requisitos internacionales de seguridad alimentaria y control de calidad. Asimismo, en una auditoría en diciembre, la empresa Anjus Busch Inbev, una multinacional con sede en Bélgica, la mayor fabricante mundial de cerveza, destacó los procesos de inspección de Envibol. El año pasado, la empresa pública registró una producción de hasta 96 toneladas métricas por día, por lo que se prevé obtener un volumen total de al menos 172 toneladas métricas por jornada. Envibol es una empresa dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Actualmente tiene instalada en Chukisaco una planta industrial con una capacidad de producción de 29.000 toneladas métricas por año. A partir de este 10 de enero hasta el próximo 27, la línea amarilla... ¡Gracias!